saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir el segundo vídeo yo ya me descargue la app tapó desde pelín y tengo que registrarme un usuario con una contraseña para poder ya utilizar la app nosotros estamos en hoy aquí el ecuador les comparto los teléfonos fijos si tienen alguna algún proyecto que me quieran involucrar me pueden escribir o cotizar me puedes escribir a mi whatsapp continuando con la con este segundo vídeo yo estando conectado en la red de mi casa que se llama arriba de eneira yo ya encontré o quise ya ingresar ya me descargue y me encuentro porque me pide un id de tp link que es un correo electrónico y una contraseña como yo no dispongo me voy es a registrarme me voy a registrarme simplemente al crear un id va a poner un correo electrónico debe ser un correo electrónico que sea válido y que tengas acceso porque porque para verificación de la creación del id te va a enviar un correo electrónico para que tú lo actives si no tienes el correo electrónico no lo vas a poder activar en este caso yo pongo mi apellido de mi correo electrónico de hotmail pongo mis contraseñas repito la contraseña y me pongo registrarme me comentan que un correo electrónico ha sido enviado a h arriba de negra roba con mi puntocom y que tienen una hora máximo para activarla yo me voy a activarlo y entran entonces yo me voy al correo electrónico a mi bandera de entrada y veo que te pelín se requiere activación se requiere esos temas del correo para que tú lo actives con el objetivo de que no eliminar correos falsos eliminar que sean virus que sean robot como usted se le exige que se le denomina aquí en mi correo me dice para activar subir de te pelín haz clic en finalizar registro gracias por registrarte presionas y ya estás registrado ya estás activado registrado y activado se ha activado su idea de te pelín vuelva a la página principal etcétera y me doy cuenta que yo ya puedo colocar en este caso yo ya dispongo de mi correo y la contraseña que tiene de esa forma ya puedo ingresar a mi correo perdón a mi app de tp bueno espero que te haya gustado este vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador